Muy buenas feñitas, aquí Potamago85 y ya vamos a empezar con los conjuntazos de las nuevos accesorios que han metido para gta 5 online de 1.41 pero no os vayáis los antiguos generaciones porque el conjunto lo vamos a hacer íntegramente con ropa de antigua generación simplemente vamos a poner de un accesorio que han puesto de gta 5 online para nueva generación de los antiguas generaciones podréis dejarle bugueada lo que sería la visión nocturna y sería exactamente igual pues bueno lo primero que vamos a hacer vamos a entrar en parte de arriba está chica y vamos a seleccionar esta negra de aquí una vez que la tengamos puesta nos vamos a dirigir a pantalones y vamos a seleccionar justamente estos pantalones tácticos negros como estáis viendo toda la ropa va a ser de antigua generación incluso la máscara para que todos lo podáis hacer en chaleco táctico vamos a entrar y nos vamos a colocar el primero a continuación seguimos con la ropa de antigua generación y nueva generación y nos vamos a colocar los guantes con los dedos cortados negros una vez que tengamos esto ahora sí vamos a seleccionar la máscara aquí en máscara le podéis poner la que más os guste ya sabéis que yo siempre doy una pequeña base y a raíz de eso vosotros hacéis el conjunto que más os guste yo en esta ocasión voy a seleccionar la de hockey de lobo que sería esta gris de aquí pero como veis hay muchísimas máscaras y todas le van a quedar de lujo una vez seleccionada ya la máscara que queremos para nuestro personaje vamos a guardar la indumentaria y ahora sí vamos a ir a los accesorios para nuevas generaciones os voy a hacer un pequeño zapping así el pasado un poco rápido para que veáis la multitud de cosas que tenemos los de nueva generación no es por dar envidia ni nada sino para que imaginéis el montón de conjuntos que podemos traer para el canal pues bueno una vez que he dado el pequeño zapping habéis visto lo que hay yo me voy a comprar justamente este vale el visor a4 negro una vez lo tengamos vamos a entrar al menú de instalación para bajar lo que sería la visión térmica y la visión nocturna que sería justamente aquí en visión del casco visor del casco perdón lo ponemos bajado y ahora sí vamos perfectamente tuneados para hacer el gris para dejar bugeada la máscara con este pedazo de casco que han metido en esta nueva actualización de gta 5 online ya sabéis el truco es súper fácil abrimos el menú de instalación buscamos la indumentaria que queramos dejar bugeada pulsamos triángulo encima de paracaídas una vez que entremos justamente antes de cerrar la puerta pulsamos aquí encima de la indumentaria para salir pulsamos de nuevo triángulo en paracaídas salimos del menú igual a tendremos ya súper bugeada lo que sería nuestro nuevo casco con la máscara de hockey de lobo y la verdad que queda súper guapo ahora sí le vamos a poner un paracaídas negro si queréis poner la mochila de atrás o lo que sea se lo podéis poner yo le voy a poner el paracaídas negro para que todos vosotros podáis hacerlo así que espero esos pedazos de pota light es apoyo para el canal vale ya que me he puesto para traer cosas que estáis viendo que hay muchísimas cosas para traer que no tenéis en la antigua generación pero yo me sigo esforzando para traerlos a todos una vez tengamos guardada la indumentaria fijaros es que fijaron los trajes de piloto que han metido es que podemos hacer astronauta podemos hacer de todos a vale de todo pues yo voy a seleccionar por ejemplo este blanco para que se me quede el tubo de respiración bugeado tenemos que ir al club de tripti entrar con el traje de piloto cambiar la indumentaria la que queramos dejar bugeada que en este caso sería swap pulsamos y salimos del menú y una vez que salgamos ya de club de tripti igual a se nos pondrá el tubo de respiración negro que le viene a este conjunto al dedillo eso vale espero que de ese pedazo de pota light ya que es un conjunto súper fácil pero queda súper guapo y para todas las generaciones sólo cambiándole el detallito del caso pues ahora sí una vez que la guardemos nos vamos a asomar un poquito en cámara lenta aquí al espejo chavales para ver este pedazo de conjunto que acabamos de crear ya sabéis que yo no sigo canales de gente que crea conjuntos de habla hispana para no copiarme para no tener influencia de nadie para que sean conjuntos únicos para vosotros y ahora sí como siempre vamos con los saluditos que lo merecéis comenzamos con cristobal hd raptor youtube relax gamer auditor en 1985 cómodo 21 kevin moz bruno gravier quiroga si jim play pero mc y terminamos con jorge xd muchísimas gracias a todos por estar ahí ya sabéis dejar vuestro pedazo de pota light suscribiros si aún no lo estáis compartir con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós